¿Sabías que en el país de Japón su capital está tan poblada que el gobierno incluso va a pagar a sus familias para que se vayan de dicha ciudad? Todo este tema vamos a abordar en este video. Japón ofrecerá un pago a las familias que se mueren de su super poblada capital, Tokio, en un esfuerzo de revitalizar las ciudades rurales y aumentar la tasa de natalidad que va en descenso. A partir de abril, las familias en el área metropolitana de Tokio, incluidas aquellas encabezadas por padres solteros, serán elegibles para poder recibir un millón de yenes, que aproximadamente sería valorizado en 7.700 dólares. Imagínense, todo ello por cada niño si se mudan a áreas menos pobladas en todo el país. Esto lo dijo el gobierno central a través de su portavoz. Estos incentivos se aplican para hijos menores de 18 años o aquellos que son dependientes mayores de 18 años si aún cursan la escuela secundaria. Aunque les pareja sorprendente, no es la primera vez que el gobierno intenta usar incentivos financieros para poder alentar a las personas a irse. Pero este plan es muchísimo más generoso al triplicar la cantidad que se ofrecía actualmente. Estamos hablando, como les mencioné, más de 7.000 dólares por cada hijo que tú tengas con la intención de que te vayas a vivir a otro lado. Obviamente dentro del país a zonas menos pobladas. Durante muchas décadas, personas de todo el país de Japón han emigrado a sus centros urbanos en busca de oportunidades laborales. Tokio es la ciudad más poblada de todo el país, con aproximadamente 37 millones de habitantes. 37 millones en tan solo una sola ciudad. Antes de la pandemia, el número de personas que se mudaba a Tokio superaba la cantidad de personas que dejaban la capital hasta en 80.000 cada año. Todo ello según las estadísticas del gobierno publicadas en el 2021. Por ese patrón migratorio, combinado con el rápido envejecimiento de la población en Japón, ha dejado a las ciudades rurales cada vez menos residentes, así como millones de hogares desocupados. Con todo ello, se espera que más de la mitad de los municipios de todo el país, excluyendo los 23 distritos de Tokio, sean designados como áreas despobladas en el 2022. Todo ello según un censo nacional. Mientras tanto, en las primeras ciudades, el espacio se ha agotado muy rápidamente y los precios se han disparado, principalmente el precio de las viviendas, ya que hay demasiada demanda. Tokio es constantemente una de las ciudades muchísimo más caras de todo el mundo, ocupando un quinto lugar a nivel mundial. Como conclusión, podemos afirmar que Japón se está convirtiendo en un país super envejecido. Este problema, es decir, el problema de la inmigración del joven de campo hacia ciudades pobladas, es un factor clave en la crisis de crecimiento demográfico más grande de Japón, según muchísimos expertos. El país ha luchado durante mucho tiempo bajo las tasas de natalidad y una larga esperanza de vida. En los últimos años, se ha visto que esa cantidad de muertes supera a la cantidad de nacimientos. Es decir, nuevas familias están decidiendo tener más hijos y por lo tanto tenemos una mayor tasa de adultez. Tenemos personas que están mucho más envejecidas. Los expertos señalan que esto se debe a diferentes factores, como por ejemplo el alto costo de vida, el espacio limitado y la falta de apoyo para el ciudadano de los niños en las ciudades que dificultan la crianza de los hijos, lo que significa que menos pareja quieran tener más niños. Las parejas urbanas también suelen estar lejos de la familia extendida, que podría ayudar a brindar este apoyo. Por ejemplo, en Tokio, se tiene la tasa de fertilidad más baja de las 47 prefecturas de todo Japón. Los patrones de inmigración actuales están resultando en nuevos pueblos de origen, desiertos con pocos niños. En la aldea ribereña de Nagoro, en el sur de Japón, había menos de 30 residentes en el 2019 y el residente más joven tenía más de 50 años. La única escuela de la aldea cerró hace unos años después que se graduaron sus últimos estudiantes. Para combatir todos estos problemas, las autoridades lanzaron una iniciativa en el año 2019 para poder atraer muchas más personas a las áreas rurales y otras regiones menos pobladas del país. En este plan, las personas que hayan vivido y trabajado en el área metropolitana de Tokio durante al menos 5 años, podían recibir 600.000 yenes o aproximadamente unos 4.500 dólares si se mudaban a zonas rurales. Ese incentivo es muchísimo mayor para las parejas, que podría obtener aproximadamente 1.000.000 yenes valorizado en 7.700 dólares. El año pasado, el gobierno permitió que pares solteros o parejas con hijos recibieran 300.000 yenes o valorizado en 2.300 dólares por hijo si se mudaran a áreas rurales. Aquellos que se reubiquen podrían trabajar en esa área, establecer su propio negocio o seguir trabajando de forma remota en los trabajos en Tokio. Todo ello lo dijo el portavoz del gobierno. En nuestro caso, los empleados pueden elegir entre trabajar en Tokio o en Kamiyama y los puestos de trabajo y los salarios son básicamente los mismos en ambos lugares. Creo que el número de empresas que utilizan la tecnología digital aumentará en las zonas rurales. Tokio tiene una concentración muy alta de personas y el gobierno quiere aumentar el flujo de las personas a las áreas regionales para revitalizar las áreas con poblaciones de declive. Hay alguna evidencia en la que el programa está ganando terreno, aunque los números aún son bajos. En el primer año de lanzamiento, solo participaron 71 hogares, a comparación de los 1.184 hogares en el 2021. El gobierno de Japón también ha realizado otros esfuerzos para poder abordar la disminución de la población, incluida la introducción de políticas en que en las últimas décadas para mejorar los servicios de ciudadano infantil y mejorar la vivienda. También ha brindado facilidades para las familias con niños y algunos pruebas rurales, incluso han comenzado a pagar a las parejas para que viven allí y tengan hijos. Y sinceramente, este tipo de noticias me sorprende bastante cómo es la realidad totalmente distinta a los países latinoamericanos, donde acá tienen hijos hasta por gusto. Y por otro lado, también tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, es un país bastante centralizado, donde la mayor parte de su comercio se realiza en la capital. Sería muy interesante que el gobierno adopte este tipo de medidas, el cual pague a sus ciudadanos para que se vayan a vivir a provincias, pero conociéndole al peruano que es más vivazo, probablemente cobre ese dinero y nuevamente vuelva a la ciudad de Lima. Pero, sin embargo, es muy interesante cómo funciona la vida y el estilo de vida en otros países, como en el caso de Japón, donde muchas personas son mucho más racionales y optan por tener menos hijos, ya que no tuvieran las condiciones adecuadas para criarlos. Obviamente que acá hay otros factores que no se han mencionado, como por ejemplo, que los japoneses son muy tímidos, que no son tan atrevidos a la hora de conquistar, etc. Pero, sin embargo, ahí están los datos. Espero que este video te haya resultado informativo. De ser así, deja tu pulgar arriba. No te olvides de comentar cuál es tu opinión al respecto. Y conmigo estaremos viendo hace una próxima oportunidad. Gracias.